Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Pepe Aguilar se presenta con gran éxito en el palenque de la Feria de San Marcos El tradicional palenque de la Feria de San Marcos Aguascalientes vivió un día muy especial siendo Pepe Aguilar el primer artista en presentarse en el regreso de esta tradicional fiesta por lo cual el cantante brindó un gran concierto a su público quienes del primer momento en que salió el redondel no dejaban de gritar y aplaudirle El artista fiel a su estilo de humor hizo algunas recomendaciones para esta feria ya que compartió que de niño él venía a este gran evento además de ver artistas en el palenque de talla como Rocío Durcal, Juan Gabriel y Vicente Fernández a quienes recordó cantando algunos de sus temas en homenaje además de su amplio repertorio característico con canciones desde Miedo, Prometiste, Perdóname y Por Mujeres Como Tú No podía faltar también el recordar a sus padres Flor Silvestre y Antonio Aguilar y aprovecha el momento para invitar a las nuevas generaciones a escuchar esta bonita música y de su próxima presentación que tendrá el próximo 6 de mayo con su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras en la monumental Plaza de Toros de este estado un gran concierto el cual duraría alrededor de dos horas finalizando con la participación de su hijo Leonardo Aguilar informó Edgar Rayo Villalbazo me agarra la mano y luego bailamos saca la botella y se la toma de un trago